Si querés vivir una vida de calidad, tenés que construir un ser de calidad. Te digo que cuando yo dije esto en una reunión hoy, en una charla de más o menos 20 personas, una madre me dice, todo lo que usted leyó recién como introducción es donde falla mi hija. Y me dice, todo eso exactamente lo que usted está diciendo, ahí falla mi hija. Entonces yo le puse, te voy a hacer la introducción, que es lo que dije en esa reunión, a ver si vos te sentís aludido en esto, acordate el título, ¿qué es ser un ser de calidad? Esa es la pregunta donde la gente se sintió, yo comentaba cada cosa, pero no lo voy a hacer extenso acá. La primera condición de un ser de calidad es la integridad, honestidad y coherencia en tus palabras y acciones. Me dice, no, mi hija no tiene coherencia en las palabras y en las acciones. Algo que impactó mucho porque la gente no lo conocía, la empatía, que nosotros lo conocemos. Me dice, mi hija no tiene empatía. Ser capaz de comprender y conectar con los sentimientos y necesidades de los demás. Los clientes los atienden muy mal, no les importa a los clientes. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Otro elemento más de un ser de calidad es la responsabilidad. Y vos lo sabés muy bien. El que no es responsable no es un ser de calidad. Asumir sus errores y comprometerse a aprender de ellos. La chica no asume los errores y no aprende de ellos. Respeto. Otra característica de la persona es tratar con dignidad a la gente. Otro que llamó la atención es la autenticidad. Ser uno mismo y no crear un personaje. Perseverancia. Bueno, no la tenía, por supuesto, ¿no? Gratitud. ¿Qué es la gratitud para un ser de calidad? A apreciar lo que tienes y expresar agradecimiento hacia los demás. Y lo que a mí más me gustó es la humildad. Que normalmente si no tenés humildad es poco probable que tengas éxito en tu vida. Reconocer tus limitaciones. Reconocer tus limitaciones. Y estar dispuesto a aprender de los demás. La persona creo que rescato acá y que no puedo dejar nada de lado. El que no tiene la humildad que dije yo recién. El que no tiene empatía. ¿Te imaginás un médico que no tenga empatía? En cualquier trabajo necesitas empatía. Te lo voy a leer otra vez. Vamos a recordarlo. Ser capaz de comprender y conectarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Característica principal de la medicina, ¿no? Este hicimos un crecimiento de ideas porque en este, el título que le pusimos acá, está relacionado con este tema. Pero es un título bastante interesante. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. Bueno, bueno. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. ¿Tus sueños te dan miedo? ¿Tus sueños te dan miedo? Cuidado con esto. Es una reflexión que la encontré por allí y me gustó. Si tus sueños te dan miedo, estás en lo correcto, mi querido amigo. Si tus sueños te dan miedo, estás en lo correcto, mi querido amigo. Amigo, si tus sueños no te dieran miedo, significa que no son lo suficientemente grandes. Cuando te dan miedo una carrera universitaria, un emprendimiento y estás en lo correcto, estás en, ahora me vino, me vino, perdón, que me vino una palabra de un cardiólogo que me dice, cuando viene un paciente, me decía el cardiólogo, y viene todo agrandadito, lo hago asustar. Le pongo miedo, o estamos hablando del corazón, y cuando viene muy miedoso, lo que le hago, lo tranquilizo. Eso es la medicina, la empatía, el médico que ama al paciente. Entonces, acá pusimos algo muy interesante. Vamos a hablar de tus sueños, pero para cumplir los sueños, lo que pensamos, estás en lo correcto, sí, vamos a redondearlo, estás en lo correcto, sí. Si tus sueños, y eso lo hemos dicho, si no lo hago así, me voy a olvidar que lo dije. Si tus sueños no te dieran miedo, significa que no son lo suficientemente grandes. Vos querés poner un consultorio nuevo, y decir, ¿cuánto voy a gastar? Que voy a renovar el contrato, voy a hacer un contrato nuevo, voy a... Eso si te da, si te da miedo, quiere decir que estás en lo correcto. Si te dan algo de miedo, significa que vas por buen camino. Si hay algo, voy a hacer una carrerita de seis meses, y no te da miedo, y no te sirve. No te sirve. Entonces, vamos ahora donde yo comencé, que dice, si querés vivir una vida de calidad, tenés que construir un ser de calidad. Vos decís, Alberto, ese ser de calidad se lo leí hoy. ¿Qué era un ser de calidad? Ahora viene algo poco filosófico de algunas cosas. El alma crea la materia. La psicología crea la economía, evidentemente. Un tipo medio loquito compra cosas loquitas. El tipo que está ansioso, que está triste, deprimido, hace su economía de acuerdo a su estado de ánimo. No voy a adondar en eso. Lo de adentro crea lo de afuera. Hay mucho para hablar de esto. Lo de adentro crea lo de afuera. Así como vos estás adentro, así ves el mundo. Los valores crean valor. Y vamos a algo que me impactó muchísimo cuando lo estaba escribiendo. La miseria moral crea miseria económica. Te lo repito. La miseria moral crea la miseria económica. La grandeza humana crea grandeza en procesos y en resultados. Vamos a la derecha. Tienes que forjarte a ti mismo. Tienes que moldearte a vos mismo. Tienes que esculpir herramientas muchísimas. Es preciso el aprendizaje constante. Vamos a rescatar. Es preciso el aprendizaje constante. Más en esta época que estamos viviendo de cambio permanente. Si vos no te vas a estar en el modo cambio y te comen los piojos. Hoy cambia todo. La economía va cambiando, se va adaptando y vos tenés que moldearte con nuevas herramientas. No quejarte porque es obvio que va a cambiar costumbres. Van a cambiar formas de vida. La humildad, vuelve acá el autor, como factor clave de revelación. Porque la vanidad ciega y la humildad revela. La disciplina, la vocación de servicio. Y acá hay algunas preguntas que se las anoté. Cuando vos estás con gente, estás hablando, tenés una empresa, un emprendimiento. ¿Cómo lo podés hacer para que esta persona esté mejor? ¿Tenés un producto que lo podés hacer de tal manera que esa persona esté mejor? ¿Cómo lo puedo hacer para que en cualquier pequeña interacción el otro se vaya mejor de cómo ha llegado? Eso tenés que ser un artista para eso. En una interacción de una persona con otra, no lo dejes amargado. Busca la manera de que se vaya mucho mejor de cómo ha llegado. Si vos te concentrás solo, lo que voy a decir no te va a gustar, pero lo tengo que decir que voy a hacer. Si vos te concentrás solo en el placer, te va a hacer esclavo. ¿Qué te va a hacer esclavo? El placer. ¿Se entiende? Vamos a, como son videos express, te dejo ese mensaje, yo creo importante, que es construir un ser de calidad. Tenés que, como dice por allí, el aprendizaje constante. Andá comprando postcat por postcat para que su mente se vaya elastizando, se vaya moldeando a la nueva actividad. Tenés que saber de marketing, sí, está el postcat de marketing, está el combo especial, oratoria, programación, está todo lo que es técnica de persuasión. Hay un curso que yo no lo nombro mucho que es la PNL, los secretos de la PNL aplicados a la oratoria. Generalmente, te cuento algo muy simple, ¿me aceptás una cosa? Yo generalmente, cuando voy hablando con la gente, yo saco de cada persona, saco algo y se los doy a ustedes. Hoy estaba hablando en el parque con una persona muy bien, tenía 20 kilos de más, más o menos, 20 kilos de más, tenía un perro que lo cuidaba muchísimo. Vamos a la escena, un perro que lo cuidaba muchísimo, la persona estaba bien arreglada, muy amable, pensé que era profesional, me dijo, no, yo soy taxista. Muy bien, el taxi, sabemos, vos, yo, todo el mundo, que manejar un taxi, manejar un colectivo, son trabajos ingratos, porque chocás con la gente. Y aparte, cuando hace mucho calor, manejar un taxi en el microcentro es terrible. Me decía este hombre, donde me dijo dos cosas importantes, que se lo transmito a ustedes. Él me dice, cuando yo en la mesita de luz veo que tengo 80 mil pesos, 100 mil pesos, ya al otro día no trabajo. Y si me sigue sobrando al otro día, tampoco trabajo. Pero yo le pregunto, pero vos tenés ahorro, tenés, me dice, ¿cómo es eso? Claro, vos tenés que tener un colchón de seguridad de seis meses, por las dudas que el auto no vaya bien, que vos tenés. No, me dice, no, 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 yo vivo de esa manera. O sea, no tenía la más noción, pobre el hombre, de lo que era un ahorro, de lo que era un colchón de seguridad, de lo que era una gastos para colchones de seguridad, para gastos imprevistos. Él no lo tenía, ni tampoco yo le voy a dar una clase especial. Me dijo algo más. Me dice, ah, el perro yo lo quiero mucho. Si yo como dos bifes, esto es una reflexión. Si yo como dos bifes, al perro le doy tres. Te repito, vos llegaste a este momento del video. Si yo como dos bifes, al perro le doy tres. Me quedé pensando con eso, me fui. ¿Y qué quiso decir con eso? Acá hay una transposición de personajes. Él es el perro. Y el perro es él. O sea, él sufre la pobreza en carne propia. Y a la persona que la quiere, que no puede acceder al perro, no puede hacer la comida. Él le da mucho más. Porque él se siente que es un perro. Le voy a decir, Alberto, mucha conclusión. Y sí, cuando la gente habla, tené cuidado cuando dice. No es que está mal o esté bien. Él se siente que le está faltando en la vida cosas que no pudo hacer. Y por lo tanto, al perro le da más porque está desprotegido. Así como está él desprotegido. O es un crecimiento de ideas que lo puede hacer un comentario que quiera. Yo lo que hago es siempre estoy atento a cada conversación. Así como la madre me decía, mi hija no tiene, no es un ser de calidad. Y le llamó la atención. También en este caso yo siempre estoy atento y se lo paso a ustedes. El área contable está totalmente cubierta. Hay videos muy interesantes de desarrollo personal que estamos haciendo para generar esta necesidad de análisis. Hoy estaba hablando con otra persona. Perdón, de una... De un almacén, para así llamarle. No podía ser un solo crecimiento de ideas. Por ahí me daban, no, no, pobre. No podía ser la achatura total. Pero ellos me decían, yo no hablo con nadie más que con gente. Pero vos no podés crecer en ideas. Eso es lo que nosotros hablamos en un video anterior de mentalidad de pobre. No de pobre de plata. Que no hay información en la mente. Entonces vea cuántas cosas uno va sacando a medida que va andando. O sea, mentalidad de pobre, el hombre que le da tres bifes al perro y dos come él. Está la madre que se queja porque la hija no tiene éxito, porque no sabe lo que es la empatía. Te deseo lo mejor, que tengas un día hermoso y que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor, que tengas un día hermoso y que Dios te bendiga.